Con el pequeño beca, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera Se dedica a los mayores, que la llevo No pienses, estoy esperando a los mayores Pero no voy, nunca no me queda Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera El mejor es hombre, ese tiempo tiene buena El mejor es hombre Venir a donde quiera Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Venir a donde quiera, con la gracia de una chica Gracias por ver el video.